Acogidos y ovacionados por la multitud, llegaron cuatro ilustres personalidades para recibir la distinción Dr. Honoris Causa, Elena Poniatowska, José Narro, Antonio Lascano y Cuauhtémoc Cárdenas. En una ceremonia solemne, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, entregó el reconocimiento a la escritora. Se realizó una reseña de su larga trayectoria en la que se destacó su aportación a la equidad de género en la política mexicana. En acto seguido, recibieron el galardón el exrector de la UNAM, el reconocido biólogo y el fundador del PRD a manos de las autoridades universitarias reunidas en el Colegio Primitivo de San Nicolás de Hidalgo. Es así como los distinguidos mexicanos se suman a la comunidad de ilustres nicolaitas que han aportado sus obras a la sociedad mundial. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.